¿Qué pasa? Seguimos con el coche Kani En Burnout Y en plan digo yo que sería buscar alguna carrerita para desbloquear coches, ¿no? Porque... Yepa, ando un poco peladete de coches Estaba echando un online antes con unos amigos y la verdad es que... Con cuatro coches No tienes mucho de rascar porque tiras cuatro carreras y ya las has hecho todas Joder, hasta el quinto pino Norte, 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 norte y veremos lo que pasa Uy, encima carrera Con coches de estos yo creo que lo que compensa es dejarse pasar un poco y luego reventarlos Cuatro de ocho de todas formas no está mal, o sea Venga Tampoco quiero ir primero porque... Uy, pero si casi no le he dado, ¿pero qué es esto? ¿Te la juegas luego de dónde girar y dónde no? Yendo primero Si me se va segundo pues no tienes problema Oigo un coche... Vale, es el que está delante A mamarla Hostia, ¿por dónde es ahora? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Izquierda Creo Parece que voy bien, ¿no? El marcador más o menos Tira por ahí Sí Dice que por la derecha Pues por la derecha Antes he cogido un atajo de esos y os aseguro que no es buena idea No He dado como 30 volteletas de campana He reventado contra otro coche Bueno, en fin Y no por el hecho de cogerlo Porque... Bueno, sí Es que lo coges Y... Luego como no te sabes el camino No se ve como aquí Que se ve todo claro Es monte y así Pues... No sabes si realmente Has girado bien, has girado mal En cualquier momento ¡Pum! Voy a tomar por culo Estoy viendo que estoy muy abajo, ¿no? Sí ¡Woohoo! ¡Yes! Este coche es igual de maniobrable que... Un trailer, más o menos Posición 5 de 8 What the fuck? Imposible, pero si va primero Mira, le ha ido la olla a esa mierda Sí, están mucho más lejos que yo Como no empalmen luego por una ruta diferente Y se haga más corto No entiendo ¡Uuuh! Toma, derrapaje Derrapaje ¡Hostia, míralos! Hijos de la puta Venga, que no llego ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Sí! ¡Joder, de puto milagro en el último segundo! ¡Uh, uh, uh, uh! Primero Hostia, que mal saca fotos esta cam Bien, pues... Habrá que volver Porque por allí creo que ya no hay más pruebas ¡Yapa! A ver si me dice otro coche de esos Que puedes romper y quedártelo Porque molan bastante Bueno, este no, en concreto Pero... El japonés, el anterior, por ejemplo Aunque la tracción delantera Está bastante bien Y en otro orden de cosas Está todo el mundo jugando al Payday 2 Y yo como no lo tengo Pues le estoy echando a un... Un burn... Venga, un burn out ¡Uuuh! Esto puede pasar cuando vas por un atajo Parece que vas bien Parece que vas... ¡Bum! ¡A la mierda! ¿Por los pelos? ¿Esa hostia por los pelos? Bueno Buen cosas de juegos totalmente realistas ¿No? ¡Eso es un salto! ¡Eso es un salto! ¡Yeah! Perfecto ¿No vuelcas? ¡No! ¡Uuuh! Casi ni anda el coche No he conseguido Pero si he caído bien, tío Se ha arrazado un poco con la pared Pero... Bueno Troleadas A mí me parece un juego simple Pero me han dicho que es un juegazo Pues... Les haré caso El tío era un... Un jugador Un gran jugador digamos ¡Uuuh! ¡Uuuh! Anda que si pillas aquí todos los atajos Te... Pasas muchísimo Muchísimo Ese salto Avanzas muchísimo más Que si no los coges ¡Vamos! Está clarinete ¡Uuuh! Me la voy a jugar ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, gloria sin dolor! Sin riesgo Pero cuánto dura el turbo este ¡Vamooos! Cualquier cosa puede pasar aquí Bien A ver cuándo llego a la civilización Porque... La carrera que he cogido era... Lejísimos de todo el mundo Y ahora... Pues toca volver ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! Venga Estoy viendo una carrera ahí abajo Bueno, ahí abajo no Está justo aquí ¿Será aquí en el peaje? Coche incorrecto Pues vale No tengo otro Creo... Aquí no puedo bajarme, ¿no? Ahí se puede bajar... No Joder, una aceleración esto Menos uno Una aceleración Por los pelos seguramente Por los pelos No Es imposible que se salve eso Bueno, pues ya está Todos contentos Bien Bien, hombre Bien Bien Por los pelos A ver dónde hay una carrera Por aquí Justo aquí hay una, ¿no? Exactamente Me encanta hacer este tipo de cosas Vamos, vamos Sí, esta ya la he hecho otra vez, tío Siempre acabo en el mismo sitio No sé cómo la hago Siempre en el mismo sitio La Illa parece que va a chocar poco, ¿no? Igual es porque es el principio del juego Y... De momento pasan de tu culo Pero supongo que luego no Espero que luego no A ver, por aquí Siguiente a la derecha Uy, la columna Uy, la columna Ese atajo no me da buena espina Es inalcanzable Para la máquina inalcanzable Tendría que tener al cabo de la Fórmula 1 Narrando mis Carreras Pero por lo visto cobraba bastante Y no me llegaba al presupuesto Bueno, creo que esto está hecho ya Como una bala Claro que he ganado, hombre Claro que he ganado Jotaza Para el carne Pues nada Voy a ver si pillo esa amarilla De ahí delante Uff Explora Otra vez Creo que ya he hecho esto Pero qué pasa Siempre escojo las mismas Tengo que sobrevivir O tengo que reventarlos A ellos Ala, pírate No, creo que tengo que llegar Sin más Pues tenía que haber No No Pero como que destrozado Bueno Quizá un poquito Por lo menos tengo coche nuevo Y vuelto a empezar Pero qué me estás contando O sea Bueno, es que la máquina Hace unas trampas Que flipas Cómo iba a calcular Que yo justo iba a pasar por ahí Y justo el tío iba a caer debajo Anda Que te pires Que te pires Te oigo Joder macho Si no lo he roto Cien mil veces Ya el coche Daño crítico Veo un taller de chapa Ah, así que No me arreglan el coche Lo llevo reventado Ahí está Aquí el cruce Uff Tintintintin Coche nuevo Venga Hombre Pero qué mal Estoy haciendo Esta vez Anda Banfilo Joder Pero qué pasa El mínimo de roce Me revienta en el coche Porque es rosa Sin duda alguna Sin duda alguna No te has dado tú ahora Eh, tonto Dios Si subo por ahí arriba Me revienta Me la voy a jugar Vamos Tremenda Tremenda Buena No sé cómo he ganado Porque me la han reventado Treinta veces Pero Son sus reglas Y bueno Face palm Face palm Joder Krieger Krieger Pioneer El coche más Feo que he visto En mi puta vida Voy a ciar La civilización Por aquí Vamos Vamos El tren El tren El trencito Espero que no haya ningún tren Y me reviente De frente Que todo puede pasar Toma cambio Creo que por una autopista No es el sitio Por el que voy a encontrarme El Krieger ese Pero quién sabe Creo que si sale por aquí Si Perfecta maniobra Más o menos Por aquí Vamos Hay un taller de arreglar Porque me veo negro Si no Si sale 4x4 Ese Yuhu Vale Voy a pasar por uno De pintura También Si vamos a un gratis Pues Vale Creo que por aquí Tiene que estar El mierda Ese Jotito Oh si El coche más feo De historia Pensaba que iba muy lento Resulta que no Busco el 4x4 Cani Este juego Los coches Son canis O que Es que no sé Si será por zonas Igual en una zona De montaña Me sale más El 4x4 No sé Voy a hacer un poco El gamba Por aquí A ver si me lo encuentro Míralo Míralo Te he visto Y lo sabes Tickdown en 3 2 1 Yes Con el opción Que se ha dado No sé si quiero usarlo La verdad Venga Parece que hay un depósito Aquí cerca Vamos a por él Vamos a acelera No llegamos a Las Vegas A gastar las perras Tengo que salir Por la derecha Eso es Por ese amarillo No hay un coche Hay un coche Hay un coche Enorme Se ha parado de golpe O sea Tiene unos frenos Tan potentes Que se ha parado de golpe Es como un luchador De suma automovilístico Parece un gran bicharraco De 3 toneladas Pero es Sorprendentemente ágil Aplasta como moscas A tus rivales Y bla 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 Vale Uff Que de fuerza ¿No? Si, si O sea Lo voy a arreglar Y lo dejamos Para el siguiente capítulo Como antes Vale Tenemos aquí A la vuelta de la esquina Un cacharro de arreglar Uy Como de rapa ¿No? Va a ser un culo gordo Pero suena a 10 El que mata Bueno Quizá en un gas of a gordo Puede sonar así también Que rozo la llanta Que rozo la llanta Ahí Ahí Vale Pues este es el coche Que usaremos En el siguiente Juguete Espero que os haya molado Que os molen las carreras No sé Si tenéis algún sitio En un mapa Que sabéis Que hay un salto de la host Y queréis que lo haga O cualquier cosita Pues me lo comentáis Y Arreando Nos vemos en otro Nos vemos en otro ¿Qué tal? Oye? ¿Qué tal? ¿Qué tal?